Lamento tener que decir que me parece que está muy tardía. El que se gasta los dólares es el gobierno, no la gente. Hoy no resuelven el problema de fondo. Va a incrementar las reservas internacionales dejando de gastar tanto y por supuesto dando señales positivas como que va a traer más inversión extranjera directa, por ejemplo. Bajo un modelo económico-social-comunitario-productivo que es antimercado, antiempresario-privado, tiene que liberar las exportaciones. La falta de confianza en el gobierno ha empeorado la situación con los dólares en Bolivia. Veamos. Saludamos ya desde Sucre al analista financiero Jaime Dunn para hablar de la escasez de dólares en el país, los dichos del ministro de Economía que asegura que el precio del dólar descendió en el mercado paralelo y otros anuncios que debían concretarse esta semana. Jaime, ¿cómo está? Muy buenos días. Raika, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar en tu programa. Muchas gracias a usted, Jaime Dunn. Muchos lo conocen, lo siguen en redes sociales, referente también en varios medios de comunicación nacionales, consultor financiero internacional, exoperador de la Bolsa de Nueva York y lo hemos convocado como analista financiero para hablar de la situación económica del país. ¿Qué le dicen los dichos del ministro de Economía? Según su informe, el precio del dólar ha descendido en el mercado paralelo. Mira, Raika, para entender bien, tenemos que entender que todo está sujeto a las fuerzas de mercado. El dólar es como cualquier bien transable y es uno de los bienes más transables y líquidos que existen obviamente en las últimas semanas, especialmente en Bolivia. El precio está sujeto a oferta-demanda, a temporalidad, cuando se lo puede tener y también, por supuesto, a las expectativas de la gente. Cuando se echa el anuncio de los 10 puntos, evidentemente eso ha hecho que mucha gente piense que con eso se habría solucionado todo el problema de los dólares, lo cual no es así porque son medidas que pueden ayudar, pero no está claro cómo y cuándo, porque muchas de estas son medidas administrativas que pueden tomar mucho tiempo y no resuelven el problema de fondo. El problema del fondo es que el que se gasta los dólares es el gobierno, no la gente. Por el otro lado, evidentemente he visto también medios de prensa, hay gente que me ha preguntado porque ven gente que está haciendo ofertas de compra al 7, 7.50, es más, hasta en 5.85 he visto ofertas de compra, pero también debemos entender que el precio no es la oferta de compra, ni la oferta de venta, es la fusión de ambos. Entonces, habría que ver oficialmente cuántas transacciones se están haciendo, no es cierto, al 7.40, al 7.20 o al 6.90, como se dice, pero según la información que personalmente he estado recabando, no hay tal cosa, no hay cierres de transacciones en ese precio. Evidentemente, ya no está aparentemente alrededor del 10 o 9.90 como estaba antes, ha tenido un ligero ajuste, pero igual al norte del 8.50. Entonces, este es un mercado libre, es un mercado, por más que el gobierno lo quiera intervenir, siempre va a funcionar. La fuerza del mercado es mucho mayor a cualquier intento gubernamental o regulación de regularlo. El otro tema también que ha sucedido es que dentro de los 10 acuerdos, al colocarse una banda de comisiones entre 5 y 10 por ciento, en realidad se ha creado otro mercado paralelo, porque al fijar las comisiones de los bancos, indirectamente han fijado el precio del dólar también. Y eso está causando mucha preocupación a algunos importadores, cuyos bancos con la nueva comisión están tratando de conseguir los dólares, pero no necesariamente los obtienen en las cantidades necesarias, porque el precio se habría ajustado hacia la baja y no hay realmente vendedores a esos precios. Ahora, para esta semana, el ministro, el gobierno ha anunciado que el Banco Central de Bolivia debe emitir estos bonos en dólares, que eran parte del acuerdo, y debe presentarse ese mecanismo de subasta de diésel. ¿Cuánto puede influir esto en el mercado de divisas, el oficial y el paralelo? Mira, la emisión de bonos es algo que yo personalmente estuve pregonando que se haga por más de dos años, y como te decía, también está sujeto al tema de precio, temporalidad y expectativas y confianza de la gente. Hace dos años podría haber tenido mucho más sentido que ahora, no solo porque las tasas estaban más bajas, las tasas de interés, sino que había una confianza en el dólar y en el boliviano, por supuesto, en el sentido de que, o sea, una mayor confianza en el boliviano me refiero, en el sentido que la gente estaba dispuesta a mantener los bolivianos y las tasas en dólares eran obviamente tremendamente bajas y la gente estaba buscando cómo atesorar sus dólares. Sin embargo, muchas cosas han pasado en los últimos dos años. Una de las primeras cosas es que se ha evidenciado, ¿no es cierto?, que sin lugar a protesta, el que ha depositado en dólares le pueden devolver su plata en bolivianos. Ese creo que es el tema fundamental por el cual muy poca gente va a llevar sus dólares, es más, yo no creo quién llevaría sus dólares a los bancos, ¿no es cierto?, esperando que le devuelvan sus dólares más adelante. Cuando el banco está teniendo dificultades en devolver los dólares, lo hace a cuenta gotas o simplemente devuelve en moneda nacional. Pues aquí la gran pregunta es, si a los bancos no se le entrega los dólares por falta de confianza, que le devuelvan a uno sus dólares cuando quiera, la pregunta es, ¿le dejarías tus dólares al banco central? Porque el banco central es en realidad ya no el banco comercial, el banco central manejado por el gobierno es el que emitiría los bonos. Entonces el tema de confianza se vuelve fundamental aquí. Ahora evidentemente todo va a depender de la tasa, porque la tasa de interés es el precio del dinero. Bueno, entonces si el gobierno está dispuesto a pagar un precio alto, puede ser que haya gente que se anime, ¿para cuál debería ser la tasa de interés? Si es que fuésemos inversionistas internacionales, dado que Bolivia está calificado triple C, y adicionalmente ha sido calificado por JP Morgan con un nivel de riesgo de 2,000 puntos básicos, bueno, esos 2,000 puntos básicos si lo dividen entre 100 les da 20. Entonces significa que la tasa de interés mínima que debería pagar el banco central anual por los dólares es del 20%. La gran pregunta es si el banco central estaría dispuesto a subir esa tasa. Ahora, por supuesto, habiendo inversionistas locales que no acceden a la información internacional, puede ser que acepten una tasa más baja. Pero veamos, ¿no? Veamos qué sucede. O sea, ya hemos visto en el pasado el gobierno intentando atraer dólares. No sé si se recuerda, ya había el bono de remesa, que el que mande sus dólares de Estados Unidos, España, donde sea Bolivia, se le emitía un bono a una tasa, no recuerdo la tasa, pero era de un dígito, y fue un fracaso total para el banco central. No logró atraer ningunos dólares. Ahora, repito, es en sí una buena medida, pero me lamento tener que decir que me parece que está muy tardía, ¿no? La confianza ya no es como antes. Y la gente va a tener que definir, si se le presenta un bono del banco central, qué nivel de riesgo tiene, y si el miedo o el deseo de una tasa más alta, ¿cuál de los dos es más grande? El que cree que su temor es más grande, no le importa la tasa. El que cree que la tasa es importante, pues puede ser que eso pueda contrarrestar el miedo que pueda tener de entregar sus dólares al banco central. Amigos, oyentes, amigos, seguidores de Correo del Sur, estamos en una entrevista con el analista financiero Jaime Dunn. Jaime, entonces, ¿podemos decir que el gobierno debe, en las próximas semanas, con las medidas y con las reglas de juego que dijiste, mantener esta expectativa que ha creado con el anuncio de los, junto con los empresarios privados? Bueno, lo que tiene que hacer el gobierno es mejorar las expectativas, porque todas las señales han sido negativas, no han sido positivas. Con los 10 puntos, como digo, esas medidas, al final de cuentas, son coyunturales, no resuelven el problema, pero definitivamente, si funcionan, algunas de estas pueden ayudar. Hablábamos de la subasta, por ejemplo, ¿no? La subasta es interesante, porque la subasta, primero lo que está haciendo, está mandando un mensaje claro a todos, de que no todas las empresas necesitan el subsidio, por ejemplo. Está mandando un mensaje de que el subsidio no puede ser universal, o sea, al gobierno le está diciendo, tú no necesitas subsidiar a todo el mundo. Y lo más interesante es que, fíjate, la subasta es un mecanismo de mercado. Es un mecanismo de mercado que creo que, por primera vez, el gobierno, bajo un modelo económico, social, comunitario, productivo, que es antimercado, antiempresario privado, está utilizando, ¿no? Entonces, el mercado, el cual es, de alguna manera, digamos, el lucifer del socialismo, se está utilizando para resolver un problema serio en Bolivia. Y ojalá esta subasta se la maneje bien transparentemente y sea el inicio de más mecanismos de mercado en el país, ¿no? Es más, el mismo dólar capaz, ya en un mercado paralelo, debería abiertamente estar sujeto a una subasta, igual que el 10. ¿Qué debe hacer el gobierno para mejorar estas expectativas, además de lo ya dicho? Lo que tiene que hacer el gobierno es mandar un mensaje claro y contundente de que va a reducir el gasto público. Porque el problema es que el gobierno gasta mucho. Y todos sabemos, es un principio básico de economía, que cuando el gobierno gasta mucho, genera una crisis fiscal. Y por eso es que estamos en una crisis fiscal, es decir, se gasta más de lo que se tiene, eso consume los recursos del gobierno, incluyendo las reservas internacionales, y cuando ya no hay las reservas, ya no hay cómo darle soporte al dólar, y eso es lo que le está pasando al Banco Central. El gobierno ya no tiene cómo dar soporte al dólar. Entonces, necesita dar confianza, diciendo que va a reducir su gasto, va a incrementar las reservas internacionales, dejando de gastar tanto, y por supuesto, dando señales positivas, como que va a traer más inversión extranjera directa, por ejemplo. Eso podría ser un mensaje importante, no llegaría la plata en 24 horas, pero ya daría un mensaje de apertura, y que las arcas del Banco Central están dispuestas a recibir esos dólares. Y otra cosa que tiene que hacer el gobierno sobre sus 10 puntos, es dejar que se haga lo que se dice. O sea, si se ha dicho que se va a liberar las exportaciones, pues tiene que liberar las exportaciones. No decir, vamos a liberar las exportaciones, pero sujeto a convenios y certificados y no sé qué, entonces no has liberado nada, ¿cierto? Entonces, repito, los 10 puntos son algo que pueden ayudar definitivamente, de manera temporal, pero no definitiva, pero ayuda a ganar tiempo. Y esos 10 puntos deberían profundizarse, ahondarse e ir más allá. Creo que lo más meritorio de los 10 puntos también, para tenerlo claro, lo más meritorio es que se ha logrado una reunión entre empresarios y entre el gobierno. Creo que eso es lo más meritorio, algo que no se estaba haciendo. Y si se profundiza esa relación y esos puentes de comunicación, eso también puede ayudar a ganar más confianza. ¿Y el ciudadano común qué debe hacer para cuidar su economía, pero tampoco caer en esa ola de especulación que ya lleva más de un año en el país? Correcto. Lo que el ciudadano tiene que hacer es, primero, no hacer lo que hace el gobierno. Para nada. Es decir, no debe gastar más de lo que tiene. Se está poniendo la economía cada vez en una situación más compleja. Es altamente volátil e impredecible, pero sí se nota una tendencia al deterioro. Entonces, es muy importante que las familias empiecen también a tener cuidado con sus recursos en el sentido de no gastarlos, tratar de mantener el ahorro. Y, por supuesto, es importante la protección patrimonial. Es importante mencionar que en esa línea lo que hay que hacer es tratar de tener activos que se cotizan en dólares o están dolarizados. Esa es una manera, por ejemplo, de protegerse. Ahora, no hay que hacer todos los activos. Basta que uno tenga la mitad de los activos en dólares, eso ayuda a por lo menos paliar de manera sustancial. Es una operación de cobertura que uno hace y ayuda a mantener el patrimonio de una manera, una reducción de riesgo sustancial. Eso es lo que estaba tratando de decir. Jaime, le agradezco mucho el tiempo con Correo del Sur. Estaremos ampliando estos temas para nuestros lectores y seguidores. Tenga muy buenos días. Buenos días, Raika. Muchas gracias. Siempre es un gusto escuchar a Jaime Dunn, sobre todo demoliendo mitos zurdos en televisión y en canales abiertos. Más allá de eso, me parece súper importante rescatar dos de las cosas que ha dicho Jaime. Por un lado, la falta de confianza que se tiene en el gobierno y sobre todo en el Banco Central. Es decir, hoy en día tú no puedes ir al Banco Central o ni siquiera al Banco Central, a ningún banco en Bolivia, dejar tus dólares y saber que te van a devolver dólares. ¿Por qué? Porque justamente los bancos tienen ya deudas en dólares y van a utilizar tus dólares para pagar esa deuda en dólares. Más allá de eso, lo más posible es que si tú metes a un cambio, yo que sé, real, digámoslo así, que es lo que ellos llaman mercado paralelo, yo que sé, si has comprado a 8, por ejemplo, no te van a devolver a 8. ellos te van a devolver al precio fijado por el gobierno, lo que obviamente trasciende en eso, en una falta de confianza en los bancos y sobre todo en el gobierno. Lo segundo que quiero rescatar es que evidentemente el precio del dólar está bajando. Ahora, ¿a qué se debe eso? Principalmente a medidas que economistas como Jaime Dunn y economistas liberales habían sugerido ya desde hace dos años atrás. Es decir, ellos han tenido la perspectiva a futuro y han dicho esto es lo que hay que hacer, esto es lo que se necesita medir y a pesar de que no ha tenido el impacto que hubiera podido tener hace uno o dos años atrás, ha tenido un gran impacto dentro de la economía del dólar. Es decir, han podido apagar dos o tres fuegos que hubieran incendiado todo el país. ¿Eso qué quiere decir? Primero, quiere decir que las ideas liberales funcionan aquí, en la China y donde sea. Es decir, están funcionando en Argentina, van a funcionar eventualmente en algún momento si es que Bukele lo quiere implementar, han funcionado en Estados Unidos a principio de 1900 y cuando pues era un país exitoso, han funcionado en Alemania cuando se ha caído el muro y obviamente han funcionado en Bolivia hace un mes atrás cuando se han empezado a implementar. Ahora, lo ideal sería tener más medidas que puedan reducir por un lado el déficit pero por otro lado que aumenten la confianza en el gobierno. ¿Cómo se hace eso? Con medidas de libre mercado y sobre todo garantizando la seguridad jurídica. ¿Cómo puedes garantizar la seguridad jurídica? Para empezar podríamos implementar una ley que haga respetar la propiedad privada porque por si no lo saben en Bolivia ni siquiera tenemos una ley que garantice la propiedad privada. Se los leo literalmente. Nueva Constitución Política del Estado Sección 4 Derecho a la Propiedad Artículo 56 1 Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva siempre que ésta cumple una función social. Es decir, que si el Estado considera que tu propiedad privada no tiene una función social te la quitan. 2 Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo. Es decir, no existe propiedad privada. 3 Se garantiza el derecho a la sucesión hereditaria. Bueno, eso se los banco, digamos. Artículo 57 La expropiación se impondrá por causa de necesidad o utilidad pública o cuando la propiedad no cumple una función social calificada conforme con la ley y previa indemnización justa. Es decir, ellos deciden cuánto cuesta tu propiedad, ellos deciden si tú tienes una función social es decir, si tu casa no cumple una función social porque tú nos molestas por ejemplo, entonces nada, te expropiamos. Básicamente así funciona la propiedad privada en Bolivia. No tenemos una seguridad jurídica de ningún tipo y es más, sin ir más lejos en dos videos atrás o tres videos atrás creo ya les he mostrado cuál es nuestra calificación en cuanto a la seguridad jurídica. Somos uno de los tres países con peor seguridad jurídica solamente debajo de Cuba y Venezuela hasta Nicaragua está encima nuestro. Es totalmente irracional. Pero bueno, esas son las cosas que se tienen que hacer y honestamente no veo al gobierno con intenciones de rechazarlo. ¿Por qué? Porque a ellos les gusta el poder pero al mismo tiempo de que les gusta el poder les encanta mantenerse en lo justo. A mí honestamente no me interesa quién entre, si entra Evo Morales o Carlos Mesa porque todos van a ser un desastre pero quien diablo se entre si es que quiere realmente cambiar el país tiene que mínimamente garantizar la propiedad privada. Por un lado tiene que cambiar la constitución tiene que derogar artículos de la ley etcétera, etcétera porque si no es imposible es inviable este país de verdad. Así que nada yo espero tengo la confianza la certeza tengo la esperanza de que otros economistas al estilo de Jaime Dunn empiecen a aparecer mucho más en medios de comunicación dando una perspectiva liberal. Podría ser Mauricio Ríos podría ser Antonio Sarabia no me interesa la cosa es que se dé una perspectiva liberal del hecho del caso ahora por ejemplo Mauricio Ríos habla acerca de que la oposición en estas nuevas elecciones básicamente casi en su totalidad están hablando del libre mercado entonces no es una moda señores es algo que ha venido para quedarse el efecto mi ley es algo permanente que va a durar 50 años así que un abrazo a los argentinos que han cambiado a la realidad de todos los latinos muchas gracias en fin pueden suscribirse a mi canal pueden seguirme en todas mis redes que son todas estas de aquí pueden seguir a Jaime Dunn en Twitter o en sus páginas tienen bastantes páginas y de verdad síganlo porque vale mucho la pena pueden donarme a través de este QR porque recuerden que aquí no cobramos impuestos creemos en las libres transacciones y nada si no me agarran nos vemos la próxima chao la línea de que tú nos avasalles libertad es lo que el pueblo pide mientras que el egoísmo y la avaricia te persiguen el sol no se ha escondido ni la luna se ha escapado solamente han sido calculados